¡Yey! ¿Qué tal estáis, gente? Aquí estamos en Shin Megami Tensei III Y nada, vamos a continuar donde lo habíamos dejado Al final no he farmeado ni hecho nada porque Al ser esta una terminal de estas que tengo que Volver a la central y luego volver andando hasta aquí He dicho, hostia, es que aunque sea un buen sitio Para levear y tal Aunque tengo muchísimas ganas de sacar a los bichos No sé si me apetece hacer mucho el camino de vuelta Así que vamos a continuar hasta que Encontremos una Un sitio de guardado bueno Y que pueda transportarme y entonces ahí sí que lo haré Y pues nada, estamos aquí En el... Esto es subterráneo aún y estamos yendo Hacia Ikebukuro A encontrarnos con los mantra esos A ver No sé qué va a pasar En fin, si os gusta el vídeo podéis dejar un like Y si os ha gustado el vídeo, hasta ahora Bien, pues aquí estamos Es que de mana tampoco voy así Pero bueno, gastaré piedras o lo que sea Vale, tenemos que ir por aquí Creo, por las escaleras, ¿no? Sí, porque eso ya lo habíamos cogido Sí, es por aquí Y eso, es que estoy en 18 A punto de subir a 19 Y sería un nivel más Y ya podría hacerme los bichos Pero, uff, hacerme todo el camino Ojo, ¿eh? Hay un cofre cúbico Sí, siempre los quiero abrir Piedra vital Lo bueno también de farmear O sea, de levear Y... Mezclarme ya los bichos Es que podría atrapar otros bichos nuevos Pero bueno Bueno, a este le damos Al pelo así Que no quiero gastar yo aquí ¿Veis? Tampoco me queda mucho Y ganando unos 150 Depende en combates 180, 200 de experiencia No serían muchos Para subir a nivel 20, yo creo Bueno, esto ya no me ha gustado tanto Es que al final gasto Mucha humana Haciendo esto, ¿eh? Veis yo que ese 120 Pues tampoco está tan mal Creo que no tengo a nadie Que cure el veneno Antes tenía a alguien Pero no lo tengo ya Exacto, antes tenía a la Gran Pixie Creo que era O a la Gioho esa Pues me tendría que poner habilidades de esas Porque ahora voy a tener que gastar Otro de estos de antiveneno Y no es que tenga muchos Pero bueno Así le voy a dejar Vale, solo hay escaleras en este lado, ¿no? Porque por aquí A ver Sí, no hay escaleras Ahora bien, ¿por dónde es? ¿Cómo llego allí? Por esas escaleras Llegaría aquí Entraría por ahí No sé Bueno, a este lo he electrocutado Lo bueno es que los críticos Como no me gastan en acción Pues eso No quiero gastar con este más magia Me lo quiero guardar para curar Bueno, congelado Que ya está ¿Veis? 150 No sé No está mal para Subir de nivel Se me han abierto muchos caminos Vale, por aquí nada A ninguno de los dos lados Pero por este sitio Parece que sí Se puede ir a algún lado Sí, se puede bajar a algún lado Vale, a esto los tengo que meter de fuego ¿Veis? 184 en un combate Que no ha sido muy difícil ¡Sucunda! Sí, es que necesito la magia Mierda Encima me ha envenenado Eh, no otra cosa Me ha envenenado Me cago en la hostia Vale Ah, esto me llevará abajo, ¿no? A la puerta esta Eso es Y ahí había un par de cofres Bueno, pues la misma táctica que antes Uf, no sé, ¿eh? Ahora teniendo tantos puntos de acción Igual les doy así Vale Encima se ha salido crítico Perfecto Joder, con las trampitas ¿Cuánto daño he recibido? Estoy quedando sin mana, ¿eh? Y encima ahora tengo que andar para coger este cofre Y me puede atacar Y me puede atacar Perfectamente No me acuerdo que eran débiles esos tíos Creo que al rayo No quiero gastar PMs, tío Pero igual no gastar es una putada Estos encima envenenan Tengo que hacerlo Tengo que hacerlo No, tío No, tío, que no me hagan críticos Es que los críticos me sentencian, tío Y voy a necesitar usar Claro Tío A ver si le da PM a alguien Toma Voy a usar esto Porque pone hasta una nueva Si ahora mismo no deberían atacar Hasta que pongan nueva ahí otra vez, ¿no? O sea, ahora puedo subir esto perfectamente Sin que me ataquen Lo vamos a hacer Aunque sea solo para coger el cofre Así me lo quito encima ya Lo cogemos en estado bueno Y por lo menos avanzamos un poco Aunque evidentemente, claro Levear me viene bien, pero... Tampoco quiero ir... ¡Eh, hijos de puta! Estos tíos me pueden joder la vida ahora mismo Porque he fallado y ahora... Ahora puedo fallar un montón de veces No sé, tío No quiero que me maten Es que me van a estar haciendo eso todo el rato Tío, me van a dejar muy mal Estoy listo I Phil, me voy a explicar Es que me, ¿ herself suitable? No quiero rasgar No quiero ver No yo lo quiero Supongo que me van a dejar No quiero que me sirves Buena Bique Cácele Cácele Buestro Vaya, ellos no van a fallar, ¿no? Cago en Dios Cago en Dios A ver si suena la flauta, yo qué sé Nada, lo cojo así, ya Estoy muy en la mierda, eh Igual sí que tengo que volver, y no es broma Es que estoy muy en la mierda No, no, que he hecho así al revés Estoy bastante en la mierda O sea, así de claro Debería volver No lo sé Joder, tío A ver si me cargo lo rápido No, tío Pues más vale que ha fallado Venga, ahora no me falléis, eh Estoy muy mal Estoy muy mal Ahora mismo las piedras vitales son mejores Que las medicinas, ¿no? Porque esto es fijo Esto es 50 siempre Esto yo creo que cuando más vida tienes Más te cura, eh Yo qué sé Voy a intentar aguantar, tío Es que si Aquans, Preta Y esos tíos Aquans sí que es de nivel Pero no tiene habilidades Si Preta Los demás estarían Más o menos subidos Pero no lo están Necesito un sitio para guardar Y transportarme O Que me curen Hostia, tío El paso a este subterráneo Que va a ser gigante Cúrame, por favor Te dije a Eikibukuro Le he dicho sí Eikibukuro está nada más salir de aquí Pero no ha habido ni un solo ser Que haya escapado De las garas de los Mantra Tras ser atrapado Ozu Teno No es ningún pelele Más te vale tener cuidado Cúrame, amigo Joder No, tío Voy a confiar En darle Porque es que Eso es también Como pegan poco, ¿sabes? Dale, por favor Canción de cuna Ya podrían curarse Al subir de nivel o algo Sueño a un enemigo Vale, tengo unas escaleras Que me llevarían a Esas escaleras no me llevan a ningún lado, ¿no? No Me las han puesto como trampa Si los Mantra y Niji Lo discuten alguna vez Este lugar De la menos que canta un gallo Que me cures Vale, ¿y de ahí a dónde voy? Nada, de ahí sí ¿Me estás tirando los tejos en semejante sitio? ¿En serio? Bueno, los demonios con labia Tienen habilidades que calman a los rivales Cuando se alteran Con un zalamero así de tu parte Tendrías muchísimo sitio con las mujeres Pues muy bien Los demonios se inquietan ante tu presencia Ah, vale Porque ya ha llegado lo de nueva ¿Esas escaleras llevan a algún sitio? ¿Esas escaleras llevan a algún sitio? ¿Veis esa por ejemplo? No, pero ¿esa ahí arriba? ¿Qué? ¿Lleva a algún lado? Eso no lo sé Tendremos que ir probando Voy primero a esta A ver, esa Esta, aquí hay otra escalera Y ahí también Bueno, un cofre Buah, más vale que lo ha esquivado, chaval Hostia, no me acuerdo Que eran débiles estos tíos El del medio seca el rayo Pero los otros, ah, vale También Que eran débiles estos tíos 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 No se ha muerto, tío Creía que se iba a morir Bueno, ya lo siento, chavales Que ha venido mi madre Y para un poco Veréis un minicorte Vale, suben de nivel Pero es que no me sirve de nada Que suben de nivel A ver, no me sirve de nada Me refiero que no les dan magia ni nada Tú fuerte, fuerte, fuerte Muy guay, guay, guay Víctor no te ha tirado algo Dar, dar, yo dar, especial Ser especial Antimudez A ver, ¿qué habilidades son? Ataques físicos serán siempre críticos Con fase llena de... Vale Eso es lo mismo que el otro, pero... Que era... No, no lo tengo No sé quién era Este, este Va ¿Esta mierda prendida ahora? Buah, tiene cero maná Y ángel cero de maná Creo que voy a caer Y más si encima me voy a buscar Cofrecitos y historias Ahora mismo no debería estar haciendo esto No estoy pa' hostias De hecho lo voy a coger a sí mismo, eh No voy a empezar a dar vueltas Tengo las esperanzas de que en la otra escalera haya algo pa' curarme Pero... Bueno Ya puedo oír o algo Lo tengo que hacer, chavales Me han bajado un montón La probabilidad es de evadir Y como se empiezan a inmolar No, no, no Ese combate no lo puedo hacer Ya no tengo más bombas de humo, eh Como me toquen otra vez esos tíos ¡Eh, eh! Ahí hay pa' guardar Voy directo ¡Uf! ¿Ves? Pero es otro de estos pequeños, tío Y ahora tendría que hacer un caminazo que flipas Pero bueno Ya si me matan Por lo menos aparezco aquí Lo cual me da... Me da alegría porque puedo... Ahora puedo investigar A ver si algo me cura o yo qué sé Por aquí Un camino por ahí Que me lleva a un cofre Voy a ir a cogerlo, pero... Bueno, si me matan aparezco aquí Si... Eso No sé Igual sí que me vuelvo Vaya Estos pegan, eh Voy a intentar cargármelos a palazos No sé Es que aguantan más de los cuatro Voy a intentar cargármelos a palazos ¡Vamos! 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 Pues bueno Por lo menos se paraliza a uno Buah, es que esas hostias ¡No! Buah, vale Que me han salido esos Estoy a punto de subir, tío Ya al 20 Estoy gastando un montón de mierdas No sé si en el fondo me rentaría a volver y dejarme de hostias, eh Pero bueno Estoy aguantando con los pocos recursos que tengo ¿Cuánto dinero tengo? 8.000 Bueno, algo he sacado, pero... Más escaleras Vale, aquí nada Es que ca... Cada vez que sale un combate, tío ¡Vamos! 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 Pues me debo curar ¡Vamos! 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 Para salir de aquí Los mantas de equivoceros son más alborotadores que los demonios normales! Algunos pueden pegarte solo por hablarles A ver, por ahí hay un camino, me voy a meter en ese edificio, yo que sé, tío No sé si hablarle ya Eh, tú, ¿cómo es que no te he visto antes? ¿Vienes ahí que hay bucura aún sabiendo que es el hogar de los mantra? Eres un cabroncete muy engreído, eh Eh, pues pruévate para que te abramos los ojos Admito que hay que tener agallas para enfrentarte a nosotros, pero resulta que eres un debilucho Te vamos a quitar esas agallas de una paliza Bueno Mira que me lo han dicho Pero no estoy preparado para este combate Pero ni de coña Débil espíritu Yo que sé, a ver si suena la flauta Bueno, alguno ha esquivado algo, ¿no? Tú sigue haciendo esto, amigo, yo que sé Es que era demasiado pedirle Nada, voy a tener que volver, eh, chavales Voy a tener que volver Y volver a hacerme todo el camino Eso sí, antes de volver Voy a intentar llegar a nivel 20 Yo que sé, dando vueltas por aquí Así que eso Ahora cuando suba a nivel 20 y esté allá Y mezcle los bichos Volvemos a vernos y Pues tendré que venir hasta aquí otra vez Así que eso, ahora nos vemos Vale, chavales, ya estamos aquí Eh, soy nivel 20 Así que vamos a ir a mezclar Los bichillos Luego me detransportaré a la zona De ahí que tenemos que ir Y supongo que Compraré cosas ¡Oh, Dios mío! Estos son los huevos del veneno, tío Voy a hacerme más críticos Y así seguís pegándome todo el rato Todo el rato me pegáis Todo el rato ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Bueno, ahora que salga todo bien Porque fíjate tú Ahora no me ha salido ningún demonio mal Pero no he fusionado mucho Así que no sé Si me sale mal He guardado ahora por si acaso Si me sale mal cargaré O sea, no sé qué pasa cuando sale mal Pero me refiero Si pierdo los dos bichos Cargo segurísimo Si en cambio me tengo que enfrentar al demonio O lo que sea Y al ganarle Me lo quedo Pues bueno Bueno, a ver, vamos a empezar Preta Y Mourrio Acometida Concentración No, no era Néstor lo que me dijisteis ¿No? O sí Yo creo que sí, ¿eh? Y esto me dijisteis que me cogiese Así que así lo vamos a hacer No, no, no No quiero ofrecer sacrificios Porque si ofrezco un sacrificio ¿Cuál es? Uno, dos Tres, cuatro No, no, no voy a ofrecer A ver, espera un momento Uno, dos ¿Quién más quería hacer? Este con este Y el otro era Aquans con No, no era Aquans Era Ángel No, no, no Estoy haciendo mal Era Shisha con Con Shikigami Eso es Y el otro era Aquans con Isora Y el otro entonces era Ángel Con Bicornio No, no, no puedo sacrificar Sukukaha ya está bien, ¿no? No Por fin Soy un Momunofo Del Clan Bruto Vamos a repartir Hostia Me parece perfecto, amigo Y a ver si ahora yo mezclaría Uno de estos con... Nada, nada Bueno, me sale el Oni de antes, ¿eh? Mira, mira, este sube de rango Ah, claro, porque es el Aquans Vale, ahora entonces era Que no me confunda Shikigami con Shisha Pero a ver, ¿a este Que habilidades les quiero poner yo? Cío Rayo Es que Día se la quiero poner Aunque este tío no vaya a pegar Hostia, grito de guerra es muy bueno Es que no tiene mucha magia este tío Pero... No sé si meterle esto Es que la descarga al final Aunque no tenga mucha vida O sea, mucha magia Me salva de más cosas Que esto, tío Aunque meterle el tío Tampoco estaría mal Porque quita poco, pero... Así puedo individualizar el rayo Voy a optar por esto Porque el otro es aleatorio Si fuese a todos Me lo quedo Soy Taraka del clan Femina Un placer conocerte Qué educada, oiga Vale, y ahora sería Isora Con Copa Tengu O sea, con Yoma Va a hacer un Copa Tengu Que este va a ser mi magia Qué pena Que no me pueda meter a este día, tío Reduce la defensa de todos los enemigos Aumenta la defensa del grupo Daño de fuego Quiero esto Ya que va a ser magia Lo dejo con otros ataques de maldición Aumenta la evasión Esto ya lo tengo Es que le metería a estas dos, eh Pero esto Y esto también me parece bueno Mira, como es débil la maldición Le voy a meter esto Y ahora qué le meto Aumenta la defensa O reduce la defensa Es que el Tarukaha Que se que tiene No sé qué hace Pero se parece más a este Así que le voy a poner este No, no, no Joder Que no quiero Soy Copa Tengu del Clan Yoma Vamos a repartir hostias Vale, a este también le gusta repartir hostias Y ahora sería en Bicornio con Ángel No Porque ahora qué me puede salir de aquí Bueno, esto ya se va para Para cosas gordas ya, eh A ver, ¿esto qué es? Y este de nivel 28 Uh, nada ¿Y este? ¡Oiga! ¡Oiga! Esto lo quiero yo, eh Bueno, esto le vamos a meter día también Es que necesito Necesito que me curen Esto ya lo tengo Uy, el toque mortal me parece muy bueno, tío ¿Qué le meto, tío? ¿Qué le meto? Es que esto Pega Pega muchísimo, pero Es que esto que se pueda curar Vale, a ver, si necesito curarme ya lo curaré con día Bueno, este es el primer boss que nos enfrentamos Y ahora está en mi equipo Soy Forneus del Clan Caído Vamos a repartir Hostias, hostias A este también le gusta repartir Y a ver ahora Cómo saldrían las cosas Con Forneus Hostias ¡Ole! Menudos dos bichajos, ¿no? El Rayu este ya lo teníamos Antes Vale Hasta la próxima, amigo Bueno, a ver, este va a entrar sí o sí Hostia, ¿y de estos dos a quién invento, tío? Porque este no ¿Quién es el que tenía día? Este Pero este es bueno con las magias, tío Y con las cosas estas ¿Aumenta la habilidad de Cuev? No, no, no Ah, pero si ya tenía un mordisco Tonto que soy ¿Y esta por qué tiene que analizarla? ¿La tenía ya de por sí o se la he puesto yo sin querer? Roza la defensa y aumenta el ataque físico de todos los enemigos Uff Bueno, voy a dejar así Un mágico, ¿no? Y ya iré cambiándolos cuando estén débiles Vale, me puedo llevar unos cuantos, ¿eh? Ah, de aquí no puedo ninguno, tío Igual me llevo, ¿eh? Alguno Porque este me cuesta lo mismo que este Pero es como mejor Hostia, me podría llevar unos cuantos elementales, ¿eh? Va a hacer fusiones y cosas Este que nivel 21 igual no me hace caso o algo No sé, yo por si acaso le voy a coger este Y no sé si llevarme más elementales Te voy a llevar otro Aquans No, no, me voy a llevar una cada No sé si estoy haciéndolo bien, ¿eh? Estoy gastando de estas cosas que igual no tendría que gastar Pero es que... Estas miradas del PM me vienen bien O sea, me las voy a llevar todas Y ahora tengo el equipo prácticamente entero otra vez Solo puedo atrapar a uno Pero igual puedo hacer otra vez más fusiones Ya estoy atrapado con las fusiones, ¿veis? Veis, Flammys baja Depende de qué elemental le metas a aquel bicho Baja Con este baja No quiero Pero por ejemplo aquí podría hacer uno de estos Todo cheto Eligor Joder, ve a loco, guapo Es el de antes Eh, una mitama Y aquí se convertiría en otra mitama Pero es... Es muy... Hostia, pero las mitamas son muy buenas, ¿no? Mira las estadísticas que tienen, tú Vale, y Aquans, ¿qué me saldría? Dis Este está guapo también Este es el de antes Esta es la mitama de antes El Oni Y esta no la hemos visto Y con Aeros, ¿qué podría hacer? Otro Dis El Eligor Ahora mitama Kusimitama Y Shikigami que baja Pero por ahora no puedo hacer nada Porque son todos de nivel alto No sé si me ha venido bien hacerlo, ¿eh? Igual debería haberme los guardado Y comprarlos en un futuro Pero claro, que yo no sabía que me iba a salir Así que bueno, pues es lo que hay Y... Vamos a transportarnos al otro lado Y voy a guardar directamente ya O sea, al final el capítulo se me ha hecho más largo de lo que creía Con esto de las fusiones No, no, no me voy a curar O sea, te vas a llevar una paliza con mis nuevos bichajos, chaval Pues aquí tenemos que ir Y volver a hacer todo el camino Que supongo que lo cortaré Hasta estar donde estábamos Porque... Y nada, aquí guardo Y antes de irme también me voy a pasar por la tienda de aquí Del tío este y a comprarle cosas Pero bueno, eso ya será en el siguiente capítulo A ver si me acuerdo, claro Pues nada, chavales Ahora tenemos este equipo Yo qué sé Por lo menos son fuertes ¿Qué quieres que te diga? Y el Flammys por lo menos también cascará Pues no está mal Yo qué sé Mucho mejor de lo que tenía antes No me voy a negar Encima tengo un UFO ese Que me habéis dicho que es la hostia Así que nada Lo que me jode es que no hemos avanzado apenas, tío Pero es que me estaban dando una de hostias A la tienda de abajo iré Así que nada más, chavales Espero que os haya gustado el vídeo Que lo hayáis disfrutado Y pues eso En el siguiente capítulo ya avanzaremos todo esto Lo cortaré hasta que estar O empezar a grabar, mejor dicho Donde... No, no, lo cortaré Porque tengo que hacer la introducción típica ¿Qué hago? Y cuando estemos donde estaba Pues seguiremos para adelante Así que nada Espero que os haya gustado el vídeo Que lo hayáis disfrutado Y nos vemos en siguientes vídeos ¡Venga! Hasta luego